¿Y usted cree que va a lograr, vicepresidenta como canciller, esa llamada que no ha llegado entre el presidente Duque y el presidente Biden? Vicky, yo estoy totalmente consciente que el presidente Biden tiene en este momento una agenda también súper ocupada de todos los problemas domésticos. ¿Le parece a usted poquito ser la primera potencia del mundo con la fractura interna que desafortunadamente también quedó por cuenta de la política? Estoy segura que tiene 95% de su tiempo en temas domésticos. Obviamente en su lista de prioridades está Colombia, me lo dijo el secretario de Estado, el secretario Lincoln. ¿Va a tener esa reunión telefónica con el presidente Duque? Claro que la va a tener, estoy segura de eso también. Yo estoy segura que vamos a saber de esas llamadas y de esa reunión telefónica de ellos muy pronto, porque Colombia es prioridad para Estados Unidos, porque Colombia comparte con Estados Unidos 200 años de historia diplomática basados nada más y nada menos que en lo que estamos hablando. La defensa de la democracia, la defensa de la libertad, la defensa de la propiedad privada y el crecimiento económico que genera empleos. Y todo esto tiene que ver con la situación que vive el hemisferio, que vive la región. Colombia es el aliado más importante, sin duda, para Estados Unidos. Y vamos a ver con muy seguridad, con muchísima seguridad, que pronto el presidente Biden y el presidente Duque van a estar en contacto.